DJ Juan Mami quieres parar Quieres dejar de fumar Quieres dejar de perrear Toma Perrear 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 Esto es Palermo Cortado Todo recio Mami quieres parar Quieres dejar de fumar Quieres dejar de perrear 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 Yo te lo rozso eso son rojos módulos omn wool payo yo te lo rozso yo te los rojos yo me corte yo te lo rozso yo te lo rozso yo te los rojos coge, 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 coge No te canses, Sammy, Sammy, tú eres esta loca. Sammy quiere parar, quiere dejar de fumar, quiere dejar de perrear. Toma. Perrear, 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 perrear. Mami quieres parar, quieres dejar de fumar, quieres dejar de perrear.